A las 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Decía Heinrich Boll que una familia sin una oveja negra no es una familia típica. Murió el escritor alemán el Nobel del año 72 tal día como hoy. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos otro día con el sonido de los máximos históricos del mercado americano. Tras escuchar al presidente y la FED decir que no iba a esperar a la inflación bajando al 2% porque su mecanismo es lento, los mercados volvieron a subir con ganas y hoy la volatilidad, la incertidumbre está un grado más abajo. Así que más madera pero para el mercado americano. El futuro del SP500 viene subiendo más todavía, otros 10 puntos, en los 5.641 puntos. Pero es verdad que en Europa la escena no es tan amable. Las caídas del Eurostock del futuro de tres décimas muestran un contraste que se está poniendo muy de manifiesto esta semana con la diferente forma de ver y actuar en la economía. La americana sólida, con el Banco Central que va con retraso respecto al Banco Central europeo en su decisión de bajar los tipos de interés. Pero todo apunta y cada vez más claramente que justo cuando volvamos del verano, en septiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos, el mayor banco central del planeta, va a bajar los tipos de interés según estas palabras de su presidente Jerome Powell. Porque la implicación de esto es que si esperas hasta que la inflación baje al 2%, probablemente has esperado demasiado porque el endurecimiento que estás haciendo o el nivel de endurecimiento que tienes habéis estado teniendo efectos que probablemente llevarán a la inflación por debajo del 2%. Estados Unidos que sigue estando en el doble foco después del atentado del sábado de madrugada a Donald Trump, al que, por cierto, Elon Musk le ha dado la buena noticia de que planea donar a su Super K-PAC, al sistema de financiación de los partidos americanos, a los republicanos, 45 millones de dólares al mes. El candidato demócrata Joe Biden, que estuvo anoche en la NBC, hablaba en estos términos. No, no, no digo que esté en el punto de mira, hablo del foco. Mira, la verdad del asunto era que, lo que supongo que está hablando en ese momento era que hay muy poco enfoque en la agenda de Trump. Quería explicarse Joe Biden, no decir que Trump estaba en el punto de mira. Eso tiene una connotación de punto de mira de rifle. La actualidad del día trae a grandes líderes de la inversión como protagonistas. Contaremos lo que el rey de los ETF es uno de los influencers más importantes del mundo. Larry Fink dice ver en los mercados una oportunidad en las criptos, en el Bitcoin en particular, que ha vuelto a cobrar protagonismo esta semana con la subida de esta cripto y de las demás. Y ahí lo tenemos de nuevo subiendo otro poquito, otro 3% esta mañana. El Bitcoin en 64.500 dólares. Y el Ethereum subiendo también casi un 4% y el BIMB, pues más de un 4,5%. Hablaremos de ellos y de las materias primas que, sin embargo, mantienen su tónica correctiva. Con el petróleo esta mañana bajando de precio el barril Brent aquí en Londres del futuro en 84 dólares y medio. Y la onza de oro deteniendo ya la corrección. En 2.433 nos iremos ocupando de los mercados y de los de Asia en particular con las novedades en China, país para que algunos grandes bancos de negocio han rebajado su expectativa tras ver los datos de ayer y de comprobar que su economía creció bastante menos de lo esperado. Pero eso lo trataremos enseguida en Capital Asia. En el lado de la economía española todavía no hay novedad sobre el nombramiento del gobernador del Banco de España, según los últimos comentarios del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Sí, tranquilidad en cuanto a los tiempos, pero eso no quiere decir que no estemos trabajando para en cuanto podamos o cuanto antes tenerlo. Pero no hay prisa porque tenemos estos todavía dos meses para cerrar el nombre. En lo que se está trabajando y hoy lo aprobará el Consejo de Ministros es en el nuevo cuadro macro de España. Fija el techo de gasto en las bases de los presupuestos del año que viene si el gobierno es capaz de aprobarlos. Ahora que hay un conato de trabajo conjunto con el Partido Popular en la Ley de Elección de los Jueces, con el documento ya trabajándose en el Congreso de los Diputados, quién sabe si en otoño hay alguna sorpresa inesperada. Porque, de momento, en el calendario, en las expectativas, no hay otro acercamiento entre los dos grupos que representan a la mayoría de los españoles en el Parlamento. Sí hay, sin embargo, algunas cifras que hay que ir considerando. Porque el gobierno, para el año que viene, según adelanta la vicepresidenta minera y ministra de Economía, María Jesús Montero, nos hemos comprometido a rebajar este objetivo del 3, que esperamos cerrar, al 2,5% frente al 2,7% que teníamos previsto en la senda que actualmente teníamos vigente. Es decir, que hay un objetivo más intenso para reducir el déficit. El objetivo es del déficit, efectivamente. Ese objetivo que le permitió a España librarse del procedimiento de infracción de la Unión Europea, del que nos han librado otros países vecinos como Francia. Bueno, vamos a ocuparnos de cómo va el diálogo interno para alcanzar este objetivo, tras un complejo e intenso Consejo de Política Fiscal y Financiera ayer con las comunidades autónomas. Y vamos a analizar lo que pasó, lo que puede pasar, con Javier Martín Fernández, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Complutense de Madrid, que nos ayudará con el análisis geoeconómico en una hora. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy Miguel Yagüe, José Ignacio Gutiérrez y Juan Carlos Lozano nos ayudarán a poner en contexto las noticias que despiertan la economía. Y que a esta hora de la mañana escuchas en Capital Radio con Miguel San Martín y con el foco puesto efectivamente en los Estados Unidos, donde el Partido Republicano ha nominado ya formalmente a Donald Trump como su candidato. Ha sido esta noche durante su convención nacional en Milwaukee, tan solo dos días después de haber sobrevivido a un intento de asesinato en un mitin en el que ha pedido el fin de las causas penales en su incontra. Los 2.400 delegados que representaron los diferentes estados y territorios del país votaron y Trump ha obtenido 2.387. Además ha elegido como su candidato a vicepresidente al senador de Ohio, J.D. Vance, un joven de 39 años que además de político también es empresario y escritor. Ortrán ha celebrado la decisión de una jueza de Florida de desestimar el caso por llevarse cajas de documentos clasificados de la Casa Blanca en 2021. Por su parte, el presidente Joe Biden en una entrevista en la NBC ha reconocido que quizás se equivocó al decir que Trump estaba en la diana. Fue un error usar esa palabra, ¿no? Dije, Diana, me refería a centrarse en él, centrarse en lo que está haciendo, centrarse en sus políticas, centrarse en el número de mentiras que dijo en el debate. Concéntrate, quiero decir. Hay toda una serie de cosas que, mira, no soy el tipo que dijo que quería ser un dictador el primer día. No soy el tipo que se negó a aceptar el resultado de las elecciones. No soy el tipo que dijo que no aceptará el resultado de las elecciones automáticamente. Biden ha rechazado de nuevo las peticiones para que suspenda su campaña y de paso autodemócrata ha recordado los 14 millones que le votaron para ser el candidato de su partido y también que solo es tres años más viejo que Trump. Mientras tanto, mire lo que está ocurriendo en Europa. La Comisión Europea ha planteado una convocatoria alternativa, como una especie de programación alternativa en Bruselas, a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Hungría como visible desautorización a los viajes que está realizando el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, ahora que es presidente de turno de la Unión Europea. Eso es que la Comisión rechace esas reuniones con el presidente ruso Vladimir Putin, con el republicano Donald Trump o el presidente chino Xi Jinping nada más arrancar la presidencia de turno húngara del Consejo. El portavoz de Ursula von der Leyen, Enric Maher, ha confirmado que la Comisión estará representada a nivel de altos funcionarios durante las reuniones informales del Consejo. Fue todavía jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quiere evitar que los ministros visiten Hungría el mes que viene, por lo que ha convocado otra reunión al mismo tiempo en Bruselas. Y por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que no teme cooperar con Trump en el caso de que vuelva a la presidencia de Estados Unidos y ha instado a sus socios a aumentar el número previsto de cazas F-16 que se han comprometido a suministrar hasta finales de año. Escucha lo que viene en Capital Radio, los ministros de Comercio del G7, de los siete países más poderosos del mundo, se reúnen hoy y mañana en Italia. Van a tratar cuestiones clave como la situación del tráfico marítimo en el Mar Rojo. Punto crucial en la cadena de suministros global, marcado por los ataques de las milicias sutiles en Yemen y la guerra de Gaza. Otro tema será la actual situación del área del Indo-Pacífico. Además, hablarán de cómo reforzar el sistema de comercio multilateral. Con esa reforma de la OMC, garantizar la igualdad de condiciones en los mercados globales, fomentar la sostenibilidad ambiental en el comercio y mejorar la resiliencia y la seguridad económica. En el encuentro habrá países invitados. Son Brasil, Corea del Sur, India, Nueva Zelanda, Turquía y Vietnam. Y con empresarios de ellos, se presentarán su visión y prioridades para fomentar la competitividad y el comercio justo basado en reglas. Pues precisamente los rebeldes sutíes del Yemen dicen que han atacado otros tres buques, entre ellos un petrolero en los mares rojo y mediterráneo. Que habría sufrido daños por lo que llaman una lancha-trampa. Los otros dos han sido atacados con misiles balísticos y aviones no tripulados. El mando central no ha confirmado los daños, pero Estados Unidos envía un nuevo portaaviones a la región para prestar seguridad a esta ruta comercial internacional. Durante un tiempo estuvo el Roosevelt, que luego se dirigió al Pacífico para participar en unas maniobras. Bueno, en la agenda de hoy tenemos reunión de los ministros de Economía y Finanzas europeos de la Unión en el Ecofin. Y van a dar el visto bueno a la apertura de los expedientes por déficit excesivo a Francia, Italia y a otros cinco países. En una reunión en Bruselas esta mañana, en la que otros temas serán los ministros de Economía de la Unión, van a abordar el impacto de la guerra económica de Rusia en Ucrania. La presidencia húngara presentará sus prioridades y su programa de trabajo en el ámbito de asuntos económicos y financieros. El Consejo tratará de adoptar una decisión de ejecución por la que se aprueba el Plan de Recuperación y Resiliencia Modificado de Alemania. Y eso después de que el Eurogrupo se comprometiera a continuar con los ajustes fiscales el año que viene y seguir reduciendo los niveles de déficit y de deuda. Aunque de una forma que no perjudique al crecimiento y mantenga o incluso aumente la inversión, los ministros de Economía y Finanzas del Euro han aprobado una declaración común en la que remarcan que el periodo de amplio apoyo presupuestario entre 2020 y 2022 para afrontar por la COVID y la crisis energética ha llevado a un debilitamiento de las finanzas públicas. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha defendido que las trayectorias fiscales que Bruselas ha mandado a las capitales para que preparen sus sendas de ajuste para los próximos años son realistas. Sabemos que hay necesidades específicas para las que no podemos solamente apoyarnos en la unidad de los estados nacionales. Debemos abrir un debate acerca de la posibilidad de nuevas herramientas comunes de financiación común. Es que insisten que es necesaria esa consolidación fiscal gradual y sostenida en la zona euro dada la necesidad de reducir los altos niveles de déficit y deuda. Los países quieren que ese proceso sea de una forma que minimice el impacto en el crecimiento y refuerce la productividad y aumente la inversión. El comisario de Agricultura pide a la Unión Europea que intente evitar que el comercio agrario sea la víctima principal de la disputa con China. En referencia a esa investigación a las importaciones de porcino europeo abierta por Pekín en respuesta a la decisión de Bruselas de aplicar más aranceles a los vehículos eléctricos del país aseatí. Y con ese sentido también se ha manifestado el ministro español Luis Planas. La comisión está manteniendo contactos con las autoridades chinas. Nosotros esperamos que se pueda encontrar una aproximación y una solución constructiva que evidentemente elimine la posibilidad de aranceles sobre un sector que yo creo que poco tiene que ver en relación con esta guerra comercial que es el relativo al sector porcino. Y es que España con 7.500 millones de euros en 2023 es el principal exportador de la Unión de Productos Porcinos mientras que la Unión es el mayor exportador mundial de carne, de cerdo y subproductos sobre todo a Asia Oriental y en particular a China. Hablando de España, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy las cifras sobre las que va a elaborar los presupuestos del año que viene. Fija el límite de gasto para el Estado y la senda de déficit a tres años. Cifras calculadas sobre la base de un nuevo cuadro macroeconómico que mejora la previsión de crecimiento al 2,2% el año próximo. En la última actualización de previsiones macro y fiscales que el Gobierno remitió a la Comisión, España se comprometía a un déficit público del 3% del PIB a cierre del 24 y del 2,5 para 2025. Sí eleva la previsión de crecimiento por el mejor comportamiento de exportaciones y la inversión. Y eso con un mayor margen fiscal para endeudarse y para el déficit de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos según ha reconocido la vicepresidenta primera María Jesús Montero. También ese margen lo van a tener en los dos años siguientes, periodo en el que el esfuerzo para reducir el déficit que asumirá la Administración Central lo ha confirmado así la también ministra de Hacienda. Va a recaer en exclusiva sobre el Gobierno Central y por tanto no tendrán que hacer mayor ajuste ni entidades locales ni comunidades autónomas porque les puedo anunciar que el objetivo de estabilidad de 2025 para las comunidades autónomas va a ser del 0,1 lo que supone una décima más del margen que tienen las comunidades en el 2024. Montero ha vuelto a ofrecer al Partido Popular una negociación discreta para avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómico. Asegura que hay margen para que el modelo general incorpore elementos singulares pero no para un concierto bilateral con Cataluña. La consejera de la Generalitat, Natalia Mas, insiste en su propuesta. La propuesta de financiamiento singular, como saben, es una propuesta basada en la responsabilidad fiscal, en la recaptación. Es una propuesta, y así lo queremos explicar hoy, que no causa ningún perjudicio por ningún otro territorio. Montero ha explicado a las comunidades que recibirán en el año próximo unos 147.500 millones en concepto de entregas a cuenta de este sistema de financiación. Y atención a esto, los sindicatos denuncian que el gobierno de España está endureciendo las condiciones de acceso a la jubilación parcial. En la propuesta que les ha planteado, ya que exigen más años cotizados para poder acceder a la misma. Por ejemplo, UGT señala que el gobierno permitía el acceso a la jubilación parcial ordinaria a los trabajadores con 38 años y medio cotizados y les permitiría adelantar su retiro de 2 a 3 años. Pero para la industria manofotorera también lo adelanta, pero eleva el periodo de cotización de 33 a 35 años. Y una cosa más antes de ver la agenda del día. ¿Saben cómo va el mercado global de smartphones? Pues se ha vuelto a crecer un 6,5%, lo ha hecho en el segundo trimestre. Se han vendido 285.000 millones de smartphones. Es su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento. Según datos de la consultora IBC, la demanda no se ha recuperado todavía por completo y es un desafío en algunos mercados. Samsung lidera la clasificación con casi 54 millones de unidades vendidas y una cuota de mercado del 19%. Le sigue a Apple con 45 millones y una cuota cercana al 16% y Xiaomi con 42 millones y una cuota del 15%. Destacan el crecimiento de las marcas chinas frente al 0,7% que ha crecido Samsung o el 1,5% de Apple, aunque esperan que consigan buenas cifras en el segundo semestre a la introducir ya en los nuevos modelos la IA generativa. Y en la agenda que tenemos hoy, Sara Bot, muy buenos días. Muy buenos días Luis Vicente. Ya es maarte si uno de los datos macro más importantes de la mañana será el índice ZEW de confianza inversora en Alemania y en la zona euro de julio. Además, Italia publica el IPC final de junio y la balanza comercial de mayo. Ese mismo dato, el de la balanza comercial se conocerá también en la zona euro y en Alemania, habrá emisión de deuda y el Bundesbank divulga su informe mensual. En Estados Unidos se publica el índice de precios de exportación e importación de junio, el índice Redbook y las ventas minoristas. El Fondo Monetario Internacional publica una actualización de sus perspectivas económicas globales que revisa sus cálculos de abril. Bueno, te lo he dicho muchas veces, pero ahora sí que sí. Es increíble. No puedes dejarlo pasar. Tienes que llamar ya a tu amigo Warren Buffet Libre. ¿Sabes a cuánto cerraron ayer las acciones de su empresa? No. ¿El Versire Hattawey S? No. ¿O es máximo histórico a más de 657 mil dólares? Uy. ¿Qué pasote? Ya. ¿Le pides que me regale un par de ellas? Sí. Ahora se lo pides y me dices que estos mayores duermen pronto. Chao. Pero se despiertan temprano, por eso trabajan más que los demás, querida Sara. Por cierto, una rectificación de la cifra de smartphones vendidos. Han sido 285 millones de unidades en el segundo trimestre del año. Bien estando, es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses. No pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además, llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910483004 y en Finicens.com Finicens. Especialistas en inversión indexada. Capital. La bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Hoy volvemos a tener los mercados de Asia mixtos. Hoy volvemos a tener a las bolsas de India entre las mejores del continente asiático. Con subidas suaves pero que van acumulando uno tras otro sus récords históricos. Dos, tres décimas vienen subiendo las bolsas de India. Siguen las caídas en las bolsas de China. En Hong Kong otro uno y medio por ciento. Hoy estamos viendo ya como grandes bancos de negocio tras los datos que ayer contábamos a esta hora. Entre ellos en particular que la economía china creció mucho menos de lo que se esperaba en el segundo trimestre del año. Un 4,7 por ciento. Pues ahora grandes bancos de negocio revisan a la baja sus perspectivas. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Entre ellos Goldman Sachs que reduce ese pronóstico para el PIB de China para todo el año desde el 5 hasta el 4,9. No es demasiado pero es una revisión a la baja. Y más acusada es la que hace JP Morgan que la revisa desde el 5,2 hasta el 4,7 por ciento. Los analistas destacan sobre todo la necesidad de que el gobierno intensifique el apoyo para el segundo semestre si quieren asegurar un crecimiento de alrededor del 5 por ciento anual que es el objetivo del gobierno chino. Y explican que la demanda interna sigue siendo un gran problema. Como señala el experto en mercados asiáticos Rafael Galamperpe. Yo creo que la peor partida y el peor es el consumo. Lo estamos viendo una debilidad bastante significativa. Muy por debajo de lo esperado. Las ventas al pormenor. Estamos viendo la caída en las ventas de vehículos de aproximadamente un 1 por ciento. Y bueno, eso de alguna manera es el principal lastre. Entre las referencias de China, un informe de UBS dice que los aranceles estadounidenses del 60 por ciento a productos chinos podrían recortar el crecimiento de China incluso hasta la mitad. A principios de este año se conoció que Donald Trump estaba considerando aplicar un arancel fijo del 60 por ciento a las importaciones chinas. Pues según los economistas de UBS, si eso sucediese, reduciría 2,5 puntos porcentuales el Producto Interior Bruto de China al año siguiente. Recordamos que el objetivo de Pekín es alcanzar un crecimiento alrededor del 5 por ciento. Este pronóstico se basa en el supuesto de que parte del comercio se desviaría a través de terceros países, de que China no iba a tomar represalias y otros países no se uniesen a Estados Unidos en la imposición de gravámenes. La mitad de ese lastre llegaría de la caída de exportaciones, mientras que el resto se debería al impacto en el consumo y la inversión, según UBS. Estos datos ponen de manifiesto los riesgos para Pekín si el expresidente regresa a la Casa Blanca, según el informe de UBS. Hablando de inversores, siguen muy atentos, todos ellos dentro y fuera, al tercer pleno del Partido Comunista de China. Un pleno que se prolongará hasta el jueves y que está centrado en la economía y con temas en la agenda como los altos niveles de deuda de los gobiernos locales, los riesgos financieros, la tecnología y cómo reactivar la confianza de los consumidores, entre otros. Según el diario South China Morning Post, un grupo de importantes ejecutivos estadounidenses va a viajar a Pekín la próxima semana. Lo que quieren es reunirse con funcionarios chinos para obtener información de primera mano de lo que se está debatiendo en este tercer pleno. La visita está organizada por el Consejo Empresarial Estados Unidos-China y entre las empresas incluidas en la lista que van a visitar ese país están Goldman Sachs, Starbucks, Honeywell, Nike o Qualcomm, todas ellas con una enorme presencia comercial en China. Goldman Sachs que publicó anoche resultados al cierre de Wall Street con muy buen desempeño en particular por la renta fija. Hablando de inversores, el estatal de Singapur, Temasek, dice que va a invertir hasta 10.000 millones de dólares en India. Durante tres años y en los sectores del sector de servicios financieros y sanidad, la India representa el 7% de la exposición global de Temasek que quiere aumentar todavía más. Respecto a China, Temasek, que tiene el 19% de sus inversiones allí, dice que continúan con una postura cauta sobre ese país debido sobre todo a las tensiones comerciales. Bueno, y por lo demás ha vuelto en la Bolsa de Tokio, que no lo habíamos citado, y está subiendo tres décimas el Nikkei en 41.342. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Protagonistas del martes, un nombre propio, Larry Fink, el rey de los ETFs. Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días. Buenos días, uno de los hombres más citados en las últimas horas en el mercado americano. Civil Gross es el rey de los bonos, Larry Fink lo es de los ETFs, de los fondos cotizados, Luis Vicente. La cifra que acompaña a Larry Fink desde este lunes, 10,65 billones de dólares. Cifra récord que se nos escapa de las manos. 10,65 billones de dólares son los activos bajo gestión de BlackRock, un monstruo a cierre del segundo trimestre, 10,65 billones los activos gestionados por BlackRock. Para entender por qué BlackRock tiene tantos activos bajo gestión, dos claves, la fuerte subida de la bolsa y que ha entrado más dinero en sus ETFs, 83.000 millones de dólares de entrada de ETFs en el segundo trimestre del año. ¿Por qué hablamos del rey de los ETFs? Porque mira, hay 300 proveedores de ETF en el mundo, 5 proveedores tienen el 85% del mercado y BlackRock es el que más. Casi 3 billones de dólares le sigue Vanguard y luego State Street. BlackRock ocupa un tercio, capta un tercio de todas las entradas de ETF del mundo. Un negocio de ETF que mueve en total 9 billones de dólares. Problema que hay en el mercado ETF, presión en las comisiones, así que toca ir a negocios con más margen y de ahí lo dijo Larry Finn este lunes, lo mueve BlackRock al comprar, por ejemplo, Gleap, el fondo de Global Infrastructure Partners, Gleap, que es el máximo accionista, por ejemplo, de Naturgy o tiene el aeropuerto Gatwick de Londres. Larry Finn apunta que más allá de los ETF, la clave en el futuro está en invertir en empresas de infraestructura barra energía que emitirán deuda y darán suculentas rentabilidades. Por cierto, Larry Finn, que es partidario de las cripto, de los bitcoins. Sí, claro, bueno, recuerda que BlackRock lanzó un ETF ligado a Bitcoin en el mes de enero. Entrevista a Squawk on the Street en la CNBC. Insiste, el Bitcoin como oro digital. Escuchamos. Creo firmemente que Bitcoin tiene un papel firme en las carteras. Lo veo como oro digital, como dije antes. Creo que Bitcoin es legítimo. Defensa, ultranza de Bitcoin. Y ojo, aviso a la economía. Los candidatos a la presidencia americana tienen que superar sus divisiones. El recorte no vendrá. El crecimiento no vendrá de los recortes de impuestos. Oportunidad para crecimiento no vendrá de los recortes de impuestos. Eso es un plazo demasiado corto. Necesitamos construir Estados Unidos. Necesitamos negocios sin restricciones y reducir los procesos de los permisos. En definitiva, Luis Vicente, Larry Finn hace una petición de que haya menos burocracia para que Estados Unidos crezca más. Y hablando de candidatos, Donald Trump ha elegido a su compañero de fórmula, como dice el Wall Street Journal, y es un amigo de Silicon Valley. Sí, sí, un amigo de Silicon Valley que ha recibido el elogio de Sequoia, del propio Elon Musk. Gran elección, elogio de los inversores de Silicon Valley a J.D. Vance. Es joven, 39 años, y un buen conocedor de la industria tecnológica porque ha trabajado en fondos que invierten en tecnología. Recordemos, California es un bastión demócrata, pero tiene un punto Silicon Valley muy liberal. Graduado en Yale, ha dirigido Mithril Capital, amigo de grandes inversores de la inversión en tecnología. Le definen como buen capitalista, defensor de la innovación y un trabajador por defender la regulación. No olvidemos el libro que escribió Hillbilly L.G. Netflix lo llevó al cine un bestseller sobre los trabajadores blancos en el cinturón industrial de Estados Unidos. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas, saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad. El primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Laura Blanco, de la mano de IDS. Son las 7 y media de la mañana, hora central europea, las 6 y media en Canarias. Uno tiene que ir muy lejos para saber hasta dónde se puede ir, solía decir Heinrich Boll. Un día como hoy, un 15-16 de julio, murió el premio Nobel alemán. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Martes decimosexto, día del mes de julio, año 2024. Otra vez tenemos ecos de máximos históricos en el mercado americano, en el Dow Jones. Después de escuchar a Jerome Powell, el presidente del mayor banco central del mundo, decir que no hay que esperar a que la inflación baje al 2% para actuar. ¿Y por qué? Pues escúchenle ustedes mismos al señor Powell. Porque la implicación de esto es que si esperamos a que la inflación baje al 2%, probablemente hemos esperado demasiado. Porque el endurecimiento que estás practicando, el nivel de endurecimiento que tienes, todavía está teniendo efectos que probablemente llevarán a la inflación por debajo del 2%. ¿Qué significa esto? Pues que en septiembre todo apunta que sí, viene la primera bajada de tipo de interés en Estados Unidos. Y eso lo celebran los mercados a su manera, con revalorizaciones. Lo vimos en el Dow Jones, lo estamos viendo ahora mismo en el futuro del mercado americano. Bueno, el SP500 que sube otros 12 puntos, dos décimas en 5.642 y deja un poquito más atrás, otro día, otro nuevo día al mercado europeo. Con los futuros mucho más tibios, incluso los del Eurostox están bajando dos décimas. Empiezan a moverse algunos en Europa, los franceses planos, los alemanes planos también. También estamos observando que no hay mucha energía en el mercado europeo, aunque se nota también el verano. Estamos observando también otros mercados, como los criptos, que están calientes. Más aún de que saliera en su defensa Larry Fink, el rey de los ITFs, como ya hemos adelantado también esta mañana en Capital Radio. Mañana muy marcada por estas cuestiones y por otras de las grandes economías. Con la China, ahora estamos viendo a los bancos de inversión americanos que están revisando a la baja sus previsiones después de cómo decepcionó ayer con sus datos, con un crecimiento del 4,7% de su PIB, una ralentización que muestra la falta de momentum de la segunda economía del mundo. En el foco hoy tenemos en España el cuadro macro, las grandes cifras del Estado, las que servirán para proponer los presupuestos generales del Estado del año que viene, que ya veremos si el gobierno encuentra respaldo para sacarlos adelante. De momento España consiguió soslayar el procedimiento de infracción por déficit que hoy se va a dejar abierto y representado en la reunión del ministro de Economía y Finanzas del ECOFIN. Pero bueno, es que el nuevo objetivo de déficit para el año que viene ya lo ha adelantado la ministra María Jesús Montero. Nos hemos comprometido a rebajar este objetivo del 3, que esperamos cerrar, al 2,5% frente al 2,7% que teníamos previsto en la senda que actualmente teníamos vigente. Es decir, que hay un objetivo más intenso para reducir el déficit. Ahí lo tienen, en la actualidad española y otras cosas que revisaremos enseguida. Dentro de una clave geoeconómica, geoestratégica que sigue teniendo en Estados Unidos el principal foco, que no punto de mira, porque cómo ha tenido que disculparse Joe Biden, la televisión lo hizo anoche en la NBC, por decir que Donald Trump, su competidor republicano, estaba en la mira, estaba en la diana. No dije punto de mira, hablé de estar en el foco. Mira, la verdad el asunto es que lo que supongo que estaba hablando en el momento ese, era que hay muy poco enfoque en la agenda de Trump. Claro, es decir, que está en el punto de mira en la diana después del atentado. Hoy se habla mucho del lugar teniente que Donald Trump ha elegido como candidato a vicepresidente, J.D. Vance, un amigo de Silicon Valley, nombre que aparece en las portadas de los diarios americanos y que habrá también que seguir con atención si gana las elecciones Donald Trump. Las encuestas siguen diciendo que sí. Bueno, enseguida, informe de preapertura de mercados europeos en Capital Radio y los protagonistas del día. De ellos y de las noticias hablaremos en la gran tertulia de la economía, hoy con José Ignacio Gutiérrez, Miguel Yahweh y Juan Carlos Lozano, a partir de las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Un poco antes, análisis geoeconómico del último Consejo de Política Fiscal y Financiera y el reparto de los déficits en España con el profesor Javier Martín Fernández. Con Miguel San Martín, vamos a actualizar la escena con la que estamos despertando este martes y que tiene al Partido Republicano ya con la nominación formal de Donald Trump como su candidato. Efectivamente, ha sido esta noche durante su convención nacional en Milwaukee, tan solo dos días después de haber sobrevivido al intento de asesinato. Los 2.400 delegados que representan a los diferentes estados han votado por Trump y han elegido al senador de Ohio, G.D. Vance, un joven de 39 años, como futuro vicepresidente. Trump además ha celebrado la decisión de la jueza de Florida de desestimar el caso por llevarse cajas de documentos clasificados de la Casa Blanca en 2021. Trump, que se ha encontrado con la sorpresa de que Elon Musk ha confirmado que planea donar a su Super PAC, financiarle con 45 millones de dólares al mes. Mientras tanto, en Europa, la Comisión ha convocado una reunión alternativa en Bruselas a la de ministro de Asuntos Exteriores en Hungría. Una forma visible de desautorizar los viajes que está haciendo el primer ministro húngaro Víctor Orbán, ahora que es presidente de turno de los 27. Visitas que ha realizado Vladimir Putin, al propio Donald Trump, al presidente chino, a Xi Jinping, nada más arrancar la presencia de turno del Consejo. El portavoz comunitario ha confirmado que sólo estarán representados en Budapest a nivel de altos funcionarios durante las reuniones informales del Consejo y es que el todavía jefe de la diplomacia europea, Yusef Borrer, quiere evitar que los ministros visiten Hungría el mes que viene, así que ha convocado otra reunión al mismo tiempo en Bruselas. Además, en relación con Ucrania, su presidente Volodymyr Zelensky dice que no teme cooperar con TRAN e insiste en su petición de más cazas F-16 para antes de finales de año. Tenemos reunión también hoy de los ministros de Comercio del G7 en Italia. Van a tratar cuestiones clave como la situación del tráfico marítimo por el Mar Rojo. Punto crucial en la cadena de suministro marcado por los ataques de las milicias hutíes del Yemen y la guerra en Gaza. Otro tema, la actual situación en el área del Indo-Pacífico. Hablarán de cómo reforzar el sistema de comercio multilateral con la reforma de la OMC y garantizar la igualdad de condiciones en los mercados globales, fomentar la sostenibilidad ambiental y mejorar la resiliencia. Habrá países invitados que son Brasil, Corea del Sur, India, Nueva Zelanda, Turquía y Vietnam. Y con empresarios de estos estados, presentarán su visión y prioridades para fomentar la competitividad y el comercio justo basado en reglas. Pues precisamente los rebeldes hutíes del Yemen han afirmado que han vuelto a atacar tres buques, entre ellos un petrolero en los Mares Rojos, pero también en el Mediterráneo. Y que habría sufrido daños por lo que llaman un ataque con lancha trampa. Los otros dos han recibido misiles balísticos y drones. El mando central no ha confirmado los daños, pero Estados Unidos va a enviar un nuevo portaaviones a la región para prestar seguridad a esta crucial ruta comercial. Durante un tiempo estuvo otro portaaviones, el Roosevelt, pero luego se dirigió al Pacífico para participar en unas maniobras. Escucha lo que viene en Europa. Hoy reunión del ECOFIN, reunión del ministro de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Van a dar el visto bueno político a la apertura de los expedientes por déficit excesivo a Francia, a Italia y a otros cinco países. También abordarán los ministros de Economía de la Unión el impacto económico de la guerra de Rusia en Ucrania. Y la presidencia húngara presentará sus prioridades y su programa de trabajo en el ámbito de los asuntos económicos y financieros. También el Consejo adoptará una decisión de ejecución por la que se aprobará el Plan de Recuperación Modificado de Alemania. Y el Eurogrupo se comprometió ayer ya a continuar con los ajustes fiscales el año que viene y eso significa seguir reduciendo los niveles de déficit y de deuda. De una forma eso sí que no perjudique el crecimiento y mantenga la, o incluso aumente la inversión. Los ministros de Economía y Finanzas del Euro aprobaban una declaración común en la que remarcan que el periodo de apoyo presupuestario entre 2020 y 2022 por las consecuencias de la COVID y la crisis energética ha llevado a un debilitamiento de las finanzas públicas. Así que el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha defendido que las trayectorias fiscales que Bruselas manda a las capitales para que preparen sus sendas de ajuste en los próximos años son realistas. Sabemos que hay necesidades específicas para las que no podemos solamente apoyarnos en la unidad de los estados nacionales. Debemos abrir un debate acerca de la posibilidad de nuevas herramientas comunes de financiación común. Insisten que es necesaria una consolidación fiscal gradual y sostenida en la zona euro dada la necesidad de reducir los altos niveles de déficit y deuda, pero los países quieren que ese proceso se desarrolle de una forma que minimice el impacto en el crecimiento, refuerce la productividad y aumente la inversión. Pues España en particular ya ha fijado el objetivo, han escuchado a la ministra Montero, ¿verdad? Al 2,5% el año que viene, después de pactar con las comunidades autónomas y las corporaciones locales incluso un poco más de margen fiscal el año que viene. Y también para los dos años siguientes, periodo en el que el esfuerzo para reducir el déficit que asumirá la Administración Central, como lo ha confirmado también la ministra de Hacienda. Va a recaer en exclusiva sobre el gobierno central y por tanto no tendrán que hacer mayor ajuste ni entidades locales ni comunidades autónomas, porque les puedo anunciar que el objetivo de estabilidad de 2025 para las comunidades autónomas va a ser del 0,1, lo que supone una décima más del margen que tienen las comunidades en el 2024. Montero ha vuelto a ofrecer al PP una negociación discreta para avanzar en la reforma del sistema autonómico. Montero también asegura que hay margen para que el modelo general incorpore elementos singulares, pero no para un concierto bilateral con Cataluña, que es lo que insiste la consellera de la Generalitat, Natalia Mas. Montero ha explicado a las comunidades que recibirán el próximo año algo más de 147.000 millones de euros en concepto de entregas a cuenta de este sistema de financiación. Y recogemos la queja de los sindicatos, denuncian que el gobierno está endureciendo las condiciones de acceso a la jubilación parcial de los trabajadores. En la última propuesta que les ha planteado, ya que exigen más años de cotización para acceder a la misma, por ejemplo, UGT señala que el gobierno va a permitir el acceso a la jubilación parcial ordinaria a trabajadores con 38 años y medio cotizado, si son dos más, y permitirá adelantar su retiro tres años. Espero para la industria manufacturera, que en la principal petición también lo adelanta ese retiro ordinario, pero les eleva el periodo de cotización de 33 a 35 años. Subidas para todos en los periodos de cómputo y exigencia para jubilaciones parciales. Bueno, vamos a ver en la agenda qué tenemos este martes. Hola, Sarabot, buenos días. Muy buenos días Luis Vicente, te cuento que este martes uno de los datos macro más importantes de la mañana será el índice ZEW de confianza inversora en Alemania y en la zona euro de julio. Además, Italia publica el IPC final de junio y la balanza comercial de mayo. Ese mismo dato, el de la balanza comercial se conocerá también en la zona euro y en Alemania. Habrá emisión de deuda y el Bundesbank divulga su informe mensual. En Estados Unidos se publica el índice de precios de exportación e importación de junio, el índice Redbook y las ventas minoristas. El Fondo Monetario Internacional publica una actualización de sus perspectivas económicas globales que revisa sus cálculos de abril. ¿Ya has hablado con Warren Buffett Libre? Vale, pero que sepas que te lo seguiré recordando aunque estoy cansadita por la fiesta de anoche de la selección. Por cierto, ¿sabes cuál ha sido la canción que han elegido los jugadores durante toda la Eurocopa? Es que me define perfectamente. Soy una potra salvaje que la avería. No, 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 no. Para, 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 Sara. Eje, te pregunto. No. Yo también soy una. Una potra salvaje. La verdad que no sé si quiero que me respondas. Bueno, me voy y te dejo pensando. Chao. Sí, déjalo aquí, querida Sara. Por el momento, vamos a hablar de cosas más serias. Vamos a adelantar cómo vienen las bolsas de hoy y a dar buenas pistas para los inversores, para que puedan tomar nuestros oyentes y espectadores mejores decisiones. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Estampado, estampado, estampado. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida. El martes, que aunque trae detrás máximo histórico en el mercado americano, no viene así para el mercado europeo. Bueno, estamos viendo los futuros que a estas horas se mueven en Europa con suave tendencia bajista. El Eurostox, pues viene moviéndose con un recorte de dos décimas, de doce puntos. Están moviéndose ligeramente a la baja futuros en los mercados grises en Francia. En Alemania todavía no tenemos el español, pero es muy probable que esté en esta misma circunstancia. Que es un contraste, efectivamente, con lo bien que parece estar y seguir estando el mercado americano. Que muestra los futuros otra vez en positivo o aún más positivos. El SP sube dos décimas, doce puntos en 5.642. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días, los inversores europeos. Van a seguir analizando los comentarios dovis del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Que dan soporte a una bajada de tipos en la próxima reunión de septiembre. El Banco Central va a iniciar los recortes de tipos antes de que la inflación baje al 2%. Las declaraciones de Powell podrían ser las últimas antes de la reunión de política monetaria del 30-31 de julio. Un Powell que se ha mantenido, no obstante cauto, pero ha sugerido que los datos recientes de inflación han estado en la dirección correcta. Dice que hemos sido muy claros en que no se debe esperar a que la inflación llegue al 2%. Nuestra prueba ha sido, durante bastante tiempo, que queríamos tener una mayor confianza en que la inflación se movía de forma sostenible hacia nuestro objetivo del 2%. Y lo que aumenta nuestra confianza en ello son los buenos datos de la inflación. Y últimamente hemos estado recibiendo algo de eso. En Europa hoy esperamos cifras de confianza de los inversores en Alemania y en la zona euro, el índice CTW y datos de balanza comercial. En nuestro foco, Talgo. Sí, estamos pendientes de la página de la CNMV porque probablemente en los próximos minutos conozcamos que el fabricante checo Skoda Transportation ha enviado una propuesta a Talgo para realizar un intercambio de acciones que, en principio, no se traduciría en una OPA competitiva sobre la de Magiar Vagon, según fuentes de varios diarios. El gobierno español vería con buenos ojos esa aproximación de Skoda y la propuesta reservaría también un espacio para socios españoles como a Criteria, el brazo inversor de la Caixa y el grupo escribano, que es accionista de referencia de Indra. Pues justo ahora está entrando información en la CNMV. Enseguida ampliamos, pero vamos también a situar otro protagonista de hoy, que es Hugo Boss, con un profit warning otra vez esta mañana. Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días. Buenos días. No está siendo, sin duda, una semana grande para la moda. Hugo Boss, segundo profit warning en lo que llevamos de ejercicio. El culpable, China. La empresa, Hugo Boss, cae en bolsa un 40%. La alemana en lo que llevamos de año, marca de ropa premium, que ya en la primera ocasión, este 2024, que recortó previsiones de resultados, lo hizo por culpa del mercado chino y la debilidad en el gasto de los consumidores premium en el país asiático. Ojo, porque esta advertencia de Hugo Boss llega horas después del desplome de BookBerry en el mercado. Cae un 40% en el año, un 70% desde los máximos que marcó el año pasado. BookBerry, afectada también por la debilidad del mercado chino, ha despedido a su CEO, ha suspendido dividendo y se suma al profit warning de Swatch, la empresa de relojes suiza, que tampoco va a cumplir previsiones este año. Y por qué, Luis Vicente, también por China, vaya dependencia de las empresas, las marcas de moda europeas del gigante asiático. Bueno, pues gracias, Laura. La información que acaba de remitir Talgo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dice que en relación con esta publicación en prensa sobre el posible interés de Skoda Transportation en la sociedad, informamos que la sociedad, que Talgo, ha recibido de Skoda una propuesta de combinación de negocios y de integración industrial. Y que al no contener una oferta económica, con el fin de poder valorar ulteriores pasos, ha solicitado Talgo a Skoda información detallada de la propuesta en concreto y que indique si implica el ofrecimiento a los accionistas de una contraprestación superior a la que ha ofrecido Gansmabag Europe en la OPA anunciada el pasado 7 de marzo. Y si esta se satisfaría en efectivo. Que explique sus actuales capacidades industriales y financieras. Vamos, que explique algún detalle más. ¿Algún protagonista, además? Pues sí, los bancos. Hemos conocido las cifras del grupo sueco Sweetbank, que ha presentado beneficio neto en el segundo trimestre por encima de las expectativas. Dice que las condiciones económicas se han estabilizado en sus mercados locales. Y también vamos a estar hoy atentos a Deutsche Bank, porque publica resultados la semana que viene. Pero ya hay previsiones que apuntan a que la racha de 15 trimestres consecutivos de beneficios están en riesgo y podría presentar pérdidas en el segundo trimestre. Sus cuentas se van a ver afectadas por las provisiones de 1.300 millones de euros por una larga demanda por la compra de su división post-bank. A continuación, claves del mercado americano. Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Y del mercado americano, ¿qué decir, Miguel? Pues que cerró en verde con el mercado analizando la situación política tras ese intento de asesinato a Donald Trump y las perspectivas de la FEC. En la bolsa, el Dow subió un 0,53%. También nuevo récord, 40.211 puntos. El S&P 500 subió un 0,28 y el Nasdaq un 0,40. Según los analistas, el mercado reacciona positivamente a la posibilidad de una nueva administración republicana porque esperan unas políticas fiscales menos restrictivas que favorezcan los beneficios corporativos. Por otra parte, el presidente de la FEC, Jerome Powell, como hemos escuchado, sugirió que no va a esperar a que la inflación se sitúe en esa meta del 2% para bajar los tipos de interés porque sería demasiado y que es poco probable que la actual política monetaria desemboque en un aterrizaje forzoso de la economía. Predominaron las ganancias en las empresas de energía, un 1,6%. Ni pérdidas en las de agua, del 2,4%. Las mayores subidas fueron para Caterpillar, del 3%. Goldman Sachs, un 2,6%, que por cierto, publicó resultados del segundo trimestre con un aumento de beneficios que superó las expectativas. El petróleo cayó por debajo de los 82 dólares el barril por temor a una menor demanda de China y el rendimiento del bono del Tesoro de 10 años subió al 4,22%. Eso por el lado americano. A continuación, claves que se mueven ya cerca del cierre en el mercado de Asia. Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas. En los mercados de Asia vemos distintos colores. Siguen las caídas en China. Hong Kong pierde un 1,4% después de que ya varios grandes bancos de negocio americanos siguen revisando a la baja las expectativas de la economía china. Tras los decepcionantes datos de ayer que la economía creciera en el segundo trimestre en 4,7%, un ritmo bastante menor del 5,3% al que crecía en la primera parte del año, pues se hace temer que la energía de la segunda economía del mundo sea bastante inferior a lo que se esperaba. Tenemos, sin embargo, en India nuevos máximos con subidas consecutivas, suaves pero consecutivas, de las bolsas de dos décimas. Y en Tokio, que han vuelto tras la fecha, tras la fiesta, la subida hoy es de dos décimas para el Nikkei, está en los 41.288. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. Escucha lo que viene. Y ahora han visitado la prensa financiera del mundo. Tanto Financial Times como Worcester Journal llevan a su portada al compañero de fórmula elegido por Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre de este año 2024. El senador de Ohio, G.D. Vance, un amigo de Silicon Valley, el veterano de la marina estadounidense y autor de Hillbilly L.G., describió, dice Financial Times una vez al expresidente, a Trump, como idiota. Y ahí está, a su lado, fotografiándose ahora con él. Una muestra de cómo puede cambiar el mundo y las visiones. Cuenta el diario británico que el ascenso de Vance en el mundo de Trump divide a las empresas estadounidenses. Y hay mucho pensamiento y mucho debate al respecto. El diario británico también cuenta que las marcas de lujo están lanzando descuentos del 50% a medida que los compradores chinos están controlándose más en su gasto, viendo que la economía no tira. Y dice que Bill Ackman, el gigante Wall Street, espera aprovechar la imagen pública para impulsar un nuevo fondo de inversión. En Estados Unidos, el Wall Street Journal, además de mostrar en la foto a los dos protagonistas de la actualidad política, cuenta aquí lo más que ha dicho alrededor de 45 millones de dólares al mes para el nuevo Super PAC Pro Trump. Otros patrocinadores del America PAC incluyen al cofundador de Palantir Technologies, Joey Lonsdale, y a los gemelos Winklevoss. Y habla también en cómo en tiempos difíciles los inversores mantienen la fe en el rey de los apartamentos de Estados Unidos. Un conocido inversor inmobiliario, Brad Shumrock, dice que atrae a miles de personas que buscan riqueza en edificios de apartamentos de alquiler, aunque avisa el diario que ahora se avecinan problemas para muchos. En la prensa financiera asiática destacamos que en South China Morning Post se cuentan cómo altos ejecutivos americanos ya han planeado viajes a Pekín para que en cuanto acabe la tercera sesión del pleno, el tercer pleno del Partido Comunista, se entrevisten con las autoridades políticas y del Partido. Goldman Sachs, Starbucks, Nike y Qualcomm están en esa lista de viajeros. En los diarios económicos españoles, ¿qué tenemos, Miguel? Temas muy diferentes hoy. Por ejemplo, en El Economista titula que el gobierno dificulta revender la deuda de personas vulnerables. La banca teme un freno en la desinversión de porforios al no poder identificar esa fragilidad. El principal titular para cinco días es que las comunidades recibirán recursos récord y podrán gastar más en 2025. Con el Consejo de Política Fiscal, Hacienda suaviza el objetivo de déficit para las autonomías. Y el principal argumento de expansión en clave empresarial dice que Renault España quiere fabricar 400.000 eléctricos. La planta de Valladolid se presentará a la nueva oleada del Pertebeck. También titula que Mercadona viva la guerra de precios al rebajar 1.000 productos. Dice que la medida tendrá un coste para la cadena de 150 millones de euros. Y en este mismo diario una expansión titula que Montero niega el cupo pero se abre a una agencia fiscal catalana. Sobre este tema lleva el economista a un titular similar y dice que Saiz que Hacienda exime a las comunidades autónomas del superávit y permitirá un déficit del 0,1 hasta 2027 y que Saiz la ministra de Seguridad Social endurece el acceso a la jubilación parcial al exigir un periodo más largo de cotización. En cinco días se titula Opa de Grifols misma prima pero acciones con distintos precios. También que el mercado empieza a anticipar el triunfo electoral de Donald Trump y que el Estado y los bancos avalan a Siemens Gamesa. Ponen sobre la mesa 1.200 millones para garantizar su futuro. Y sobre bancos dice Expansión que Santander dispara su cuota en préstamos a grandes empresas. Madrid 103.2 Capital Radio Este eres tú gastando agua y este eres tú lloviendo y es que cada vez que ahorras agua llueve un poquito. Tú puedes llover yo puedo llover todos podemos llover Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos Canal de Isabel II Cuidamos el agua. Buenos días Marisa ¿Qué tal el trabajo? Hola Antonio Bueno ahí vamos Muchas gracias por preguntar Anda Llévate estos tomates que te he guardado son de los que te gustan Qué bien me conoces Así da gusto El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina Todo lo que necesitas está en Madrid Ayuntamiento de Madrid Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez Conéctate Conecta Ingeniería B B B B B B